La orden del juez y el partido que ya comienza. La orden del juez avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. ¡Atención, que busca un compañero! ¡Qué buena pelota, amigos! ¡Muy atento para llegar a ese balón! ¡Ojo con esto! ¡No se puede desperdiciar tanto! ¡Esta actitud positiva del equipo es sumamente contagiosa! Buscan definir y están rematando muy seguido al arco. ¡Nadie acompaña en el área! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Más que nunca! ¡Golazo! Kimmich Coman Marco Asensio Gana el balón poniendo la pierna Kimmich El juez considera que simuló la infracción Mira el reloj y marca Casi media hora de juego Está más atento que todos Y recupera el balón ¡Ay, qué flojito el pase! Marco Asensio Quedó por delante del último hombre Es fuera de juego A mí me quedan algunas dudas Me gustaría ver la repetición Gana el balón poniendo la pierna Müller Sigue Gran chance Gran ocasión Apenas Un poco arriba Esa pelota Siempre tiene el arco en la mira Olvídense que la pase En una situación así En cuanto tiene la más mínima oportunidad Le da directo al arco Avanza Se viene por el costado Puede venir al centro Le da de ahí La quiso clavar a la derecha Y se fue desviado Sabía exactamente lo que tenía que hacer Antes de que la pelota le llegara Se preparó y todo Pero definió muy mal Kimmich Kimmich Empieza el segundo tiempo Kimmich Marco Asensio Modric Modric Atención que busca un compañero Atención que busca un compañero Forzaron otro saque desde arriba Aleja el peligro por ahora Müller Cuidado 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 Este avance puede ser peligroso Esto será Saque lateral Cuidado 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 Este avance puede ser peligroso Ahí la tiene Puede venir el gol Gran atajada El arquero Brillante Amigos A la va Modric Benzema De nuevo Saque lateral Avanza Se viene por el costado Puede venir el centro Está solo Tiene que ser gol Lleva el fondo Lleva el fondo Me vuelvo lento Me vuelvo lento Sí, gol, 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 gol Gol Kimmich Coman Pelota en diagonal ¡Qué impacto! Rechaza la pelota Bien defendido ¡Qué buena pelota Le pusieron Sigue Gran chance Gran ocasión Corta el avance Y recupera la pelota Impecable Müller Dispara el arco Dispara el arco Se fue rechazada Por un defensor La juega por el medio Cuidado, cuidado Este avance puede ser peligroso Se anticipa Se anticipa Y la aleja del área Desde el córner Se vienen con todo Muy lindo Pasa en medio del área Recupera la pelota Recupera la pelota Y busca adelantarse Otra vez firme la defensa Hoy están tremendos Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final del juego